Bás en el inicio de datos se puede obtener el Departamento de Agricultura, suma total de 2.550 hectáreas de siembra agricultural y ya sale afectado en la Zamboanga del Norte. Este después experiencia fuerte en la avenida del semana pasado como efecto de la pressure area. En la entrevista con el jefe del Field Operations Division del Departamento de Agricultura en la región, Reinaldo Campo Manes, total de 1.694 hectáreas de cementera, el partially damaged, mientras 666 hectáreas el totalmente ya destroza. Mientras tanto, totalmente destroza también el 145 hectáreas del plantación de maíz, mientras 45 hectáreas el partially damaged. Actualmente, está espera pa el agencia report desde la Zamboanga del Sur y otras partes de la Zamboanga Península. La Zamboanga del Sur está esperando la sumisión de ese report. La agua ha alcanzado el nivel de la rueda, así que muchas de las áreas están bajo la agua. La más de 2.000 hectáreas de siembra agricultural que ya sale afectado, cerca de 2.000 siembradores de quien busca la vida, ya sale también afectado. 1.540 siembradores de palay, ya afecta, mientras 361 siembradores también de maíz. La lugar de Zamboanga del Norte, ya afecta a Moalpolanco, Dipoloc, Depitan, Sibutad, Rizal, Manucan, Rojas y Sindangan. Según la Departamento de Agricultura, el dale la agencia maga asistencia por medio de magas semillas con maga afecta o siembrador. Nosotros ya tuvimos un acuerdo con los programas de Baner, como el Programa del Rizal, para preparar para las semillas que podemos dar a las semillas que podemos dar a las semillas afectadas. En realidad, la Departamento de Agricultura tiene un programa existente de la buffer stocking, meaning, we stock some seeds in case, when there are calamities, we can ably respond immediately. So far, by now, we have some stocks of seeds that we can provide, rice inbreed seeds. Aviso del Departamento de Agricultura con magas sembrador, amo para sembrar magas sembrador agricultural que aguante na ulan llegar el tiempo de agua cero. Está según preparado el agencia para asistir con magas sembrador na todo clase de calamidad. Crystal Almonía, Dateline, Zamboanga.